¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida! Tenemos última hora, el momento de la nueva Xbox, el instante decisivo ya ha llegado. Call of Duty Black Ops 6 se lanza en el Xbox Game Pass día 1 y el impacto de esto va a ser decisivo, repito, para el concepto de la nueva Xbox. Todo ello lo veremos y lo analizaremos en el último tema del vídeo, en el tema estrella. Pero como bien sabéis, toca empezar porque en Games es la sección que se centra en los videojuegos aquí en el canal. Y es que No Man's Sky continúa expandiéndose ya disponible de Curset la nueva actualización gratuita repleta de novedades. El videojuego de Hello Games que ya sabéis que está disponible tanto en Nintendo Switch como PS5 como Xbox Series X y S, Xbox One, Playstation 4 y PC suma una nueva y aterradora expedición a una zona en la que las realidades colapsan. Pues bien, lo de este juego es increíble. Fijaros que empezó con mal pie, por aquello siempre de anticiparse, de salir antes de cuando tienes que salir, que es uno de los grandes males de la industria de hoy, se ha rehecho de una manera increíble y yo creo que es un excelente ejemplo de superación y de buen trato al jugador. Seguimos con las game news imprescindibles de las últimas horas. Vuelve Rayman. Parte del equipo de Prince of Persia de Lost Ground estaría trabajando en un remake. Esto lo dice Insider Gaming, ya sabéis que suele ser una fuente muy fiable y dicen que una docena de trabajadores de la entrega más reciente de Príncipe de Persia habrían sido resignados a un remake de Rayman abanderado, como ya sabéis, por Ubisoft Milán. Pues bien, sabemos la polémica con el estudio que ha hecho el último Príncipe de Persia, un videojuego brutalmente bueno, pero no tenían las ventas ni la recepción que ellos deseaban. Ha habido también por ahí movidas de despidos, la industria está muy dura, pero la única parte, entre comillas, positiva que podemos sacar es que parte de la plantilla está trabajando en un nuevo Rayman. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Se ha lanzado Black Ops 6 y ha empezado la fiesta, de hecho, el feedback que estoy recibiendo de dicho videojuego es muy bueno, e incluso algunos análisis como el DGN le han clavado un 9 a la campaña. Esto es una excelente noticia, sobre todo partiendo de la base de que es un Call of Duty muy importante, es el primer Call of Duty que nace íntegramente de las entrañas de Xbox y, por supuesto, su crítica es importantísima. Independientemente de lo que diga la prensa o no, yo hablo de crítica, me refiero más a lo que es el feedback de los usuarios, que al final es lo más importante. Dicho esto, ¿cuál será el impacto? ¿Cuál será el camino? Algunos analistas han pronosticado de que van a ver, incluso puede llegar a impactar en unos 4 millones de nuevos suscriptores al Game Pass. Luego queda ver si estos suscriptores se quedan para siempre, si estos suscriptores se van, habría que verlo todo esto. Recordar que sí, recordar que comprar el videojuego en la competencia es gastarte unos 80 napos día 1, pero luego tienes que pagar el plus. En el caso del Game Pass lo tienes todo en un mismo pack, con lo cual la mejora económica es absolutamente brutal. Sea como sea, buenas noticias respecto al feedback recibido y veremos el impacto si realmente se acaban confirmando estos buenos pronósticos y si realmente la estrategia de Xbox empieza a despegar de una manera muy notable después de esta importante incorporación al servicio. Recordar que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita, que YouTube a veces falla. Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, si os ha gustado dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!